Bueno, era un rival duro, fuerte, que estaban muy bien colocados. Pudimos reaccionar muy bien en la primera parte. Acabamos la primera parte con ventaja. Y bueno, en la segunda parte entramos, pero... Yo creo que... Teníamos que... Estar más concentrados y... Y bueno, intentamos estar más concentrados, pero no pudimos y nos encajamos dos goles. Queríamos sacar los tres puntos, pero no pudimos y estamos jodidos. Y estoy jodido. Porque al final preparamos para poder sacar los tres puntos hasta ahora, pero no pudimos. Y nosotros ahora vamos a preparar el siguiente partido muy bien para poder sacar los tres puntos. Y cada vez que salgo al campo intento ayudar al equipo para poder ganar, para sacar los tres puntos. Bueno, estoy... Estaba contento por poder ayudar con un gol al equipo, pero salimos jodidos porque... Y salgo jodido porque al final no hemos podido sacar los tres puntos, que eso era el objetivo. Y bueno, ahora intentaremos preparar muy bien para poder sacar los tres puntos. Y bueno, ya estáis. 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 Gracias.